Termino diciéndoles de que se mantienen los refugios para las mujeres, que nunca se dijo que se iba a dejar sin protección a las mujeres, que esto lo inventaron y le dieron vuelo los que no quieren que se termine con el mecanismo que existía de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones, que es muy diferente a dejar sin apoyo a las mujeres, es totalmente distinto.